Cuando sigue el Audax René Meléndez, 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 despega bien Meléndez, Meléndez abajo, notable Zacarías López Arriba viene buscando el Audax italiano La bandeira tocando para Enrique, se aproxima el Audax y la apertura de la cuenta al remate de abajo desde el cálculo Gol Zurda y derecha para esta ejecución La indicación, Valdés Viene Valdés Notable el portero Gigante Joaquín Muñoz El equipo itálico Valdés y la ejecución, buscando a Dani Pérez, el pivoteo de Dani Pérez Palo, suenan los metales de queda en su Ferrari Oh, sueldo, gol Gol Otra vez Martínez, Martínez por el segundo palo en solitario Crobeto viene el segundo, Crobeto atrás Levesma, gol Gol Voy a, gol